Mujeres que ya no sufren por amor, transformando el mito romántico de Coral Herrera, capítulo 3, el amor te cambia la vida, el mito romántico de la transformación. Uno de los mitos románticos más potentes de nuestra cultura patriarcal es la idea de que la magia del amor nos cambia la vida, nos salva de todos los males y nos soluciona todos los problemas. El amor convierte a los sapos asquerosos en príncipes azules, deshace el hechizo de las bellas durmientes, rescata de su encierro a las muchachas, transforma a la criada que limpia chimeneas en una princesa. En su versión contemporánea, el amor romántico también convierte a periodistas en reinas, como le pasó a Leticia de España. El mensaje que nos lanzan las historias de Blancanieves y Cenicienta es que el amor nos libera de las tareas domésticas, de los abusos de madrastras malvadas y enanitos tiranos, de la pobreza y de la explotación del mercado laboral. Solo tenemos que saber esperar y tener fe, como cuando esperamos el regreso de Jesucristo a la tierra en el siglo XX. Nos piden que confiemos ciegamente en la llegada de ese día en el que el amor llamará nuestra puerta y nos cambiará la vida. Es curioso cómo en los cuentos los cambios siempre son mágicos, nunca tienen que ver con el esfuerzo personal o colectivo. El amor convierte a los malos en buenos, la bestia es un maltratador que se convierte en príncipe azul gracias a la ternura de la enamorada. Ella se libera del maltrato sin hacer nada, solo esperando a que la bestia cambie algún día. El gran mito en el que se sustenta casi toda nuestra cultura amorosa es la idea de que el amor lo puede todo. Es el mejor argumento para que no nos sintamos responsables de nuestro bienestar y nuestra felicidad, y para que creamos que el causante es un apuesto príncipe. Es la mejor arma para mantenernos esperando, pasivas, dependientes y necesitadas de amor. Es la mejor manera de asegurarse de que las mujeres no vamos a alterar el orden patriarcal. Solo vamos a confiar en que la magia del amor transforme nuestras vidas. El mito de la omnipotencia del amor nos hace mucho daño, porque nos hace creer que no importa que ese hombre no te trate bien o no te valore, si tú persistes en tu empeño, si eres paciente y bondadosa, si te muestras sumisa y desvalida, al final él se dará cuenta de lo mucho que vales, de lo especial que eres y de lo grandioso y puro que son tus sentimientos. La recompensa para amar con tanta devoción es que seremos correspondidas en algún momento. Y así es como el amor nos atrapa, haciéndonos creer que el sacrificio merece la pena y que él no podrá resistirse a la idea de ser amado con tanta abnegación y entrega. Por eso el amor es una trampa. Millones de mujeres se enamoran de don Juanes creyendo que el amor los transformará en hombres monógamos, fieles y honestos. Otras tantas creen a los hombres casados, aunque estos pasen años prometiendo que el próximo mes se divorciarán de sus esposas. También hay muchas que aguantan la violencia de su pareja creyendo que en algún momento algo ocurrirá y él cambiará. Así es como interiorizamos el patriarcado. Nos autoengañamos para autoboycotearnos y para hacernos daño a nosotras mismas. Además, buscamos la salvación, adoptando el rol de salvadoras, de mujeres que solucionan todos los problemas, de esposas, madres de todo lo que dan por todos sus hijos. Por eso hay tantas mujeres que creen que podrían curar al al alcohólico, al ludópata, al corrupto, al mentiroso, al problemático. Salvar a otra persona no es un acto puramente altruista. Lo hacemos para obtener a cambio su agradecimiento infinito y eterno, su lealtad y su amor. A las mujeres nos resulta muy atractiva la idea de convertirnos en salvadoras, porque nos transforma en seres imprescindibles y nos da poder sobre la otra persona a la que salvamos la vida. Estará siempre en deuda con nosotras, no tendrá más remedio que amarnos toda su existencia. El milagro del amor es un mito muy potente, parecido al milagro de la lotería, que te convierte en millonaria sin tener que trabajar, o al milagro de la dieta que nos va a hacer adelgazar 40 kilos sin pasar hambre. Son mitos que nos inmovilizan porque nos hacen creer que el cambio va a llegar desde fuera y que nosotras no tenemos que esforzarnos. Los cuentos que nos cuentan están basados en este milagro. Si eres paciente y virtuosa, don Juan se curará de su promiscuidad y se arrodillará frente a ti para rendirte pleitesía. Si tienes fe, el príncipe te salvará del hechizo como a la bella durmiente, te sacará del lugar en el que no te quieren como a Cenicienta, te librarás de las tareas domésticas como Blancanieves. Si te trata mal, te pedirá perdón y se convertirá en un ser cariñoso y dulce como le sucedió a Bella. Si no eres correspondida, llegará el milagro que le abra los ojos y le haga enamorarse locamente de ti. El amor, sin embargo, no puede transformar la realidad como por arte de magia. Nuestra vida no cambia el día en el que conseguimos pareja. Los cambios ocurren cuando somos capaces de analizar nuestra vida y tomamos decisiones, cuando se nos ocurren buenas ideas y nos ponemos manos a la obra para sacar adelante nuestros proyectos, cuando decidimos cambiar lo que no nos gusta de nosotras mismas o de nuestras relaciones, cuando tenemos obstáculos, cuando confiamos en nuestra capacidad para incidir positivamente en nuestro entorno, cuando nos juntamos con otras personas para transformar el mundo.